Diez años de niña De su padre pues tenía un amante La dueña de sus quincenas Ella es frágil y también muy brillante Junto a ella una amiga por nombre José Fina Y lo raro de todo esto No hablo sobre ninguna mujer Me refiero a una sustancia química Les presento su nombre es Cristina Música Música Pasan los años Llegó el día que la vida cobró su deuda La muerte tocó la puerta Ya sentía la hora cerca Llegó la desgracia a la familia El hijo muerto por las drogas Un cuerpo sin vida, una veladora Aquí termina esta historia Música 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 Música